El segundo paradigma que hay que cambiar es el paradigma de empleado versus empresario. Ese paradigma también es muy importante porque muchas personas entran a esta oportunidad y yo lo he vivido y lo he observado que están tratando de hacer un negocio o una empresa con la mentalidad de empleado y es imposible. O sea, con una mentalidad de empleado no se puede tener los resultados de un empresario y yo sé que la mayor parte de las personas que entran al proyecto han venido del mundo del empleo, que han tenido un empleo tal vez por 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Quién da más? Hay personas que a veces han estado aquí que ya entraron después de la jubilación y imagínate 40, 50 años de la vida de uno siendo empleado y ahora de momento entra a un mundo completamente diferente. Es como entrar a un mundo del futuro porque es algo completamente a lo que uno ha hecho por los últimos 20, 30 años cuando esa persona fue empleado y aquí entra un mundo empresarial. Por eso es que es determinante cambiar la forma de pensar de empleado a empresario. No es sencillo. ¿Por qué? Porque ya hay unos hábitos creados de empleado, ya hay una forma de pensar como un empleado, ya hay una forma de hablar como empleado, ya hay una forma de actuar como empleado, ya hay una forma de entender el ingreso como un empleado y no se entiende como empresario. Pero eso se puede modificar porque te tengo una buena noticia. Eso no es serenitario. No nacimos siendo empleado. El empresario y el empleado es algo que se aprende. Es algo que se puede modificar. ¿Con qué? Con nuevo conocimiento, con nuevas experiencias, con nuevos hábitos. Y por eso uno dice y entonces cómo cambio la mentalidad de un empleado empresario. Si llevo estuve 40 años como empleado, como yo logro ahora tener ese nivel de mentalidad empresarial. Ah, pues para eso tenemos un sistema. Por eso Social Economic Networker, una de las cosas que nos hace diferente a todos los multilibeles es que hemos construido a través de 20 años una escuela empresarial de liderazgo empresarial, específicamente en la industria de la red de mercadeo. Razón por la cual esta organización se ha mantenido creciendo durante 20 años consecutivos y en este tiempo que estamos viviendo estamos provocando momentum. ¿Por qué? Porque tenemos muchos empresarios que se han ido formando, que ya han dejado el paradigma viejo, los mapas viejos que eran de empleados y se han convertido en verdaderos empresarios de la industria de redes de mercadeo y están recibiendo resultados como empresarios. Ahora líder que me estás escuchando, si tú estás comenzando y quieres cambiar esa mentalidad que traes de empleado a un empresario, el sistema es el camino, el sistema es la opción, conéctate 100 por ciento al sistema. ¿Qué significa conexión 100 por ciento al sistema? Que estés conectado a los audios, que estés conectado al sem builder, que estés conectado a la guía del éxito, que estés conectado forjando los líderes del futuro, que leas libros que tengan que ver con el liderazgo empresarial, que te ayude a desarrollar este proyecto de negocio, que estés conectado a las universidades del éxito, que estés conectado a los rallies, los eventos, las actividades. Todo esto es parte de la formación empresarial. Y qué sucede si tú eres bombardeado continuamente por mucha información, audios, videoconferencias, capacitaciones, universidades del éxito, el libro que estás leyendo, la relación con tus líderes y con tu organización de social economic networker, que por qué la asociación? Porque son empresarios como tú. O sea, te estás asociando con un grupo de empresarios que empiezan a hablar el mismo vocabulario empresarial y llega un momento en que sin tú darte cuenta, te transformas de empleado a empresario. Empiezas a hablar el mismo vocabulario de un networker. ¿Por qué? Porque estás asociado con networker. Todos los que estamos en esta transmisión, aunque estés empezando, es porque tienes la intención de ser un networker, un profesional en redes para aspirar a seguir creciendo y llegar a diamantes, llegar a presidencial, llegar internacional, llegar a oro y llegar finalmente a platino. ¿Y cómo llegas? Ah, porque sabes cómo hacerlo. Sabes cómo construir la red. ¿Y por qué sabes cómo construir la red? Porque te conectaste a un sistema que te capacitó, te educó, te enseñó cómo construir para que lo puedas hacer mucho más rápido que con una improvisación. Entonces es determinante y fundamental ir cambiando esa mentalidad. Sabemos que un empleado su ingreso está limitado, mas sin embargo, como empresarios no tenemos límites en el nivel de ingreso. Los límites los estableces tú. Todo va a depender de ti, porque el plan que tú tienes es el mismo plan de compensación que yo tengo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es cuánto se ha desarrollado en términos del crecimiento del volumen y la estructura organizacional. Pero eso no significa que tú no lo puedas hacer. Tú también lo puedes hacer porque las instrucciones ya están dadas. Las instrucciones no están confusas, son precisas. Y esas mismas instrucciones han llevado gente como tú y como yo de cero a platino. Significa que si tú sabes seguir las mismas instrucciones y vas transformando esa mentalidad de empleado empresario, va finalmente a crecer y a crecer y alcanzar el resultado. Esto es lo que te separa del resultado, es tiempo. Tiempo para construir, tiempo para aprender, tiempo para vivir la experiencia, tiempo para convertir nuevos, crear nuevos hábitos empresariales que te lleven a alcanzar el resultado que tú esperas. Porque el empleado recibe un salario y ese salario está establecido por una persona que se llama jefe. O sea, el empleado no tiene control. El control lo tiene el jefe y el jefe determina a qué hora el empleado va a entrar, a qué hora el empleado va a salir, cuánto va a salir el salario del empleado y cuándo van a ser las vacaciones. Sin embargo, en este proyecto de negocio donde somos empresarios, nadie nos va a decir a qué hora tenemos que entrar, nadie nos va a decir a cuántas horas vamos a trabajar, nadie nos va a decir cuánto va a ser nuestro salario y cuánto vamos a ganar. Aquí lo determinas tú, con tu compromiso, con tu dedicación, con tu emprendimiento. Por eso la diferencia, el empleado muchas veces va sin que le guste hacer el trabajo, va allí, llega y lo hace y no está conforme, no está alegre ni está feliz, pero lo hace porque recibe un salario. Pero aquí no lo hacemos por un salario, aquí tú lo haces porque vas a alcanzar algo más importante que un nivel de ingreso y que dinero, vas a alcanzar tu libertad y la libertad no tiene precio. Porque para ganar dinero lo puedes hacer en un empleo, ¿sí o no? Para ganar dinero se puede hacer de muchas formas, pero para alcanzar libertad. Esa libertad donde el tiempo y el dinero no son un obstáculo para la felicidad. El tú poder tomar control de tu vida para que jamás tengas que depender de nadie para determinar cómo tú quieres vivir, que tú puedas viajar cuando quieras viajar porque tienes el tiempo, porque tienes el dinero para hacerlo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el mundo empresarial y en redes de mercadeo mucho más, porque nos da unas libertades que no da el empleo tradicional. En un empleo tradicional, oye, tienes que dedicar 40 a 50 años de tu vida para una jubilación. Por favor, eso es el escuchar eso solamente da escalofrío. Tú sabes lo que son 40 años a 50 años de tu vida en un trabajo para una jubilación. ¡Qué terrible! No tiene que ser así. O sea, se fue la vida completa en el juego de ganarse la vida en un solo lugar, en un solo sitio. Se acabó la aventura. No tiene que ser así. El empresario tiene aventura continua. ¿Por qué? Porque la aventura es que da lo mejor de sí a lo que está desarrollando, su emprendimiento a lo que está desarrollando. ¿Para qué? Para que vea su bebé, su empresa crecer y crecer y desarrollarse a través del tiempo. Y no tiene que esperar 50 años porque en 2 a 5 años se puede lograr la libertad financiera. Mucho mejor que esperar 40 a 50 años. Pero ¿quiénes la logran? Aquellas personas que aprenden los fundamentos, aquellas personas que se comprometen con su empresa, aquellas personas que le dan realmente lo que tienen que hacer para que su empresa produzca los resultados y dividendos? Porque el empresario no tiene salario, el empresario tiene dividendos, ganancias de su empresa. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.